¡Somos siete! ¿Oyeron? Es ella. ¡La vecina! Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Ella es mi princesa Ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va ¡Háblale! Ella es la princesa que va a acabar con mi maldición Tengo que hablarle Y saber quién es ¡Amiga! ¿Puedo ayudarme? ¡Somos siete! ¿Oyeron? ¡La vecina! Tengo que saber quién es Oye, Joel Joel, te has quedado con la boca abierta Parece pejezapo y así ¡Ah! Esa mujer Va a romper el hechizo Sí, hechizado Te veo ¿Qué le has dicho? Ya vuelta Le pregunté su nombre En inglés ¡Ah! ¿Tú dominas lengua a ti? La mujer que tanto esperaba Cayó al cielo ¡Ja, ja, ja! Y después la nueva vecina ¿La vecina Alvin? Es lo que te estoy diciendo, Joel Gracias 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 por acordarte de mí ¿A quién le hablas? Es que, Joel Ya ha quedado prendado de la nueva vecina ¿Por qué será así? ¿Qué pasa, Sobrino? ¿No has ido a chambear? O verdad, no Algo tenía que hacer Uy, uy, uy No me digas que has conocido a alguien Porque ese es un síntoma de templanza ¿Templanza? Templado, pues La vi, tío Pepe Ah, te felicito ¿A quién? A la vecina, Pepe ¿A la guapa? ¿Guapa? Esa mujer es hermosa Es una diosa Una princesa de cuentos ¿Y te habló? Porque no le habla nadie Es una agotada Le pregunté su nombre Le dije Guayuname Pero no me escuchó Pero al menos te miró Te sonrió amablemente No No te digo Esa mujer no habla No escucha No mira Se cree la más creída de las creídas Pero a mí sí me va a hablar Ah Admiro todo Te estima Suerte ¿Cuál será Tsunami? ¿Pero cuál? ¿De qué cuento? No, no Ningún cuento Es una princesa real De la realidad Es una nueva vecina Que ha llegado Una princesa En las nuevas nubas Y es de la realeza ¿Qué me está diciendo? Una princesa De la realeza En las nuevas nubas Real de la realeza Bueno, tiene lógica Sí, sí, sí Claro, Pe ¿Pero qué? ¿Qué cosa? ¿Qué fue, Pe? ¿Qué fue? Nada, yo la vi Y ella no me miró No, no, no Le hablé Y no me contestó ¿Entonces? ¿Ah? Ya, Pe Es un nuevo reto Para la leyenda No, no, Papi A mí tus retos Me ponen medio nervioso ¿Qué pasa? Si yo estoy acostumbrado A conquistar a las inconquistables ¿Ah? Ya está, Pe Y esta chica no va a ser la excepción Tranquilo nomás Ya, Papito Te deseo suerte, leyenda No, no, no ¿Cuál deseo suerte? Si me vas a ayudar ¿Yo? Claro, Pe Todo bien Señores, atención Este hombre tiene un hechizo Es una maldición Por eso con esta canción Y poco a la princesa La princesa ¿Dónde está? La princesa ¿Dónde está? Ven, ven, ven ¿Para qué? Ven, ven, ven ¿Para qué? Ven, ven, ven Para que te quite el hechizo ¿Se fué? ¡No! ¡Pá que te quite el hechizo! ¡Pá que te quite el hechizo! ¡Pá que te quite el hechizo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me está mirando! ¡Me está mirando! ¡Ah! ¡Hey, chiquito! ¡Seduce! ¡Seduce! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¿Puedes decirle a los tamaleros que se alejan de mi ventana, porfa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¿Qué fue? ¿Qué dijo? Me ha dicho que se vayan los tamaleros. ¡Ah! ¿Eso te ha dicho? ¡Pues no vendemos tamales! ¡No! ¡Ya fue! ¡No! ¡Tiene que circular! ¡Ya! ¡Pá que te quite el hechizo! ¿Deberíamos de vender tamales? Es lo que la gente más pide. No entiendo qué salió mal, Gaspar. Incluso pienso que la puesta en escena salió mejor que todos los ensayos. Estás más divertido. Si yo te vi más divertido, juguetón, ahí jocoso. ¿Y la princesa? Ni me miró, ni una sola vez. Es otro level. No, pero no hay level imposible para leyenda. ¿Vas a insistir? ¿Vas a insistir tú todavía ahí? No, no solo voy a insistir. Me voy a enfrentar a la realeza. No, papi. No, yo no quiero que sufres. No, por favor. El sufrimiento está hecho para la gente débil, nada más. ¿Sí o no? Para los perdedores, pe. No, Gaspar. No, no. Lo siento. No quise ofenderte. Tranquilo. Es que tú tienes que animarme, pe. Tienes que decirme que sí lo voy a hacer, pe. No voy a decirme que voy a sufrir, pe. Así no es la cosa, pe. Sí. Tienes razón, pe. Tú no tienes por qué sufrir como yo. ¿Abacho? Sí. No, lo siento. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. No, es que no. No pasa. Flaca, voy a llornarme. Ah. Pasa, pasa, pasa. Ah. Ah, arranque. Claro, sí. No, es que... ¿Y qué tal? ¿Por qué tal el barrio? Un ratito, un ratito. Mira, ese celadero quedó, te da. ¿Eh? Ajá. Nos vemos ahí, ahí. Dale, dale. Mi papá te mandó, ¿verdad? Ya. Permiso. Eh, voy a salir, no sé cuánto tiempo te demores, pero dejas todo cerrado, ¿ya? Hay cámaras, por si acaso, ¿ah? Oye, Joel, ¿qué le estás haciendo? Vine a presentarme con la vecina, ve. Pero me dijo que pase, que el abuelo estaba malogrado, que había una gotera, no sé qué vaina. Pero que mía, loquita, ¿sí? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué te ríes, Joel? Ah, ya, está confundido con el gafitero, Joel. ¿Qué? Sí, claro, es que ya se han quejado con la propietaria que el abadero estaba goteando. Y la propietaria me ha llamado y yo le dije que le iba a conseguir un gafitero y está confundido. Ah, ya. O sea, que se confundió la princesa. Bueno, ¿eh? No me ofende esa confusión, ¿no? Al contrario, puedo sacar provecho de la situación. ¿Qué le estás pensando, oye, Joel? Le voy a arreglar la gotera. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Amor, cuando estoy contigo, amor. Ay, ay, ay. Tienes sus amiguitas. Su amiguita también. Te firuláis, ¿no? Me gustan, madre. ¿Cómo se llamará? Amor, cuando estoy contigo. Amor, cuando estoy contigo. Amor, cuando estoy contigo. Amor, no sé un nombre. Es un nombre. Ay, ay, ay. Ven, ven, ven. Se llama Anastasia. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no te has ido? No, no, no. Es que yo te estaba esperando. Vete, chao. No, a ver, hay una confusión. ¿Qué? Habla con la propietaria. No, es que hay una confusión, de verdad. ¡Fuera! Hay una confusión, te estoy diciendo. No, no. Pero... ¿Qué fue, Joel? ¿Le pudiste arreglar la gotera? La Anastasia se cree la creída, ¿no? No. Pero yo la voy a conquistar. Debo confesar que algo me pasa. Algo que no puedo ya explicar. Es que justo al lado de mi... Anastasia. Tienes mucha gracia. No seas muy reacia. Sácame de esta desgracia. Oh, Anastasia. No quiero ir a una farmacia. Anastasia. Oh, me ha dado una eutanasia. Oh, Anastasia. Por ti iré a Anastasia. Oh, Anastasia. Iré a la gimnasia. Anastasia. Anastasia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eres el más hermoso de todos los seres. ¡Eres un revento, una bomba! Por eso yo me meteré una bomba. Con Pepitito no metemos una bomba. Y el abuelo se suelta la bomba. Por Ana, por Ana, por Anastasia, por Ana... Abuelinda, ¿qué pasa? Aquí Anastasia estás cantando. ¿Ah? Abuelinda. Déjame que te cuente... un cuento de hadas. ¿Qué me miras? El gadadero sigue goteando. Eh, princesa. No me dejaste explicarte. Es que hubo una confusión. ¡Pihuicho, no! Tengo que ir solo, pihuicho. ¡Pihuicho, no me sigues! ¡Somos siete! ¡Princesa! 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 ¿Estás bien? ¡Princesa! 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 ¿Estás bien? Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo ya explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va ¡Háblale!